a aparecerse. Estoy en la lista, lo juro. Estoy en la lista de invitados, lo prometo. ¿A poco sí? Revísele, revísele. ¿Estás listo? ¿Estás listo para jugar hoy? No, ni lo va a querer. We're going to have so much fun. Oye, déjame muteo rápido, ¿ok? Porque voy a enseñar algo para mi directo y sería de mala educación así mientras estás tú. Amigos, amigos, el otro día necesitaba una maleta. Necesitaba una maleta y pues la abrí y miren lo que había. Les voy a enseñar lo que había. ¡Miren lo que había, amigos! ¡Miren! ¡Puros obsequios! Este es como un cuarto, amigos. Este es como un cuarto. ¡Puros obsequios! ¡Mira nomás! ¡Puros obsequios que ustedes me dieron! ¡Que ustedes me dieron hace un chingo de tiempo! Mira, tenemos, mira... ¡Ah, el perro cuáqueris! Mira, ¡ay, qué bonito! Mira, ¡ay, perro cuáqueris! Mira, con la... ¡Ay! ¡Ay, qué está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cuáqueris! ¡Ja, ja, ja! ¡A la ver! ¡A la ver! ¡A la ver! ¡A la ver! ¡Pittsburgh! ¡Cómo que pinche Pittsburgh! ¡Pensilvania! ¡No mames! ¡Mira! ¡Ay, Angry Birds! ¡Mira! ¡Ay, qué bonito! ¡Miren! 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 ¡Ah, la verga! ¡Qué bonito! ¡Puros obsequios! ¡Unas crocs! Esas creo que fueron de Twitch. ¡Miren! ¡Dos discos de la Taylor Swift! ¡Dos discos de la Taylor Swift! ¡Miren! ¡Ya estuvo! ¿Tú poco me tienen envidia o qué? ¡Me tienen envidia! ¡Me tienen envidia! ¡Y muchos obsequios! ¡Ahí de hace tiempo! ¡Y ahí los tengo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Este es de mis favoritos! ¡Este ya lo había enseñado! ¡Este está muy bonito! ¡Para que no digan que no los tengo! ¡Y mira! ¡Notitas! ¡Vamos a leer una notita! ¡A ver! ¡A ver qué dice! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Está bien larga esta nota! ¡Dice! ¡Ay, mira! ¡No! ¡No! ¡Está bonito, eh! ¡Está bonito! ¡Pero no quiero! ¡No quiero doxear a nadie! ¡No quiero doxear a nadie! ¡Qué es esto! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perro! ¡Te quiero! ¡Ah, qué bonito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh, la verga! ¡Se hizo todo un collage! ¡A la verga! ¡Qué chingón! ¡Mira! ¡Ay! ¡Mili! ¡Te reamos! ¡Ah, bueno! ¡Bueno! ¡Pues bueno! ¡Si tanto me amabas! ¡Pues hubieras puesto aquí un pinche quinientón! ¡O algo, ¿no? ¡No! ¡Si tanto que me querías! ¡Hubieras puesto ahí unos quinientos pesos o algo! ¡Digo! ¡Digo! ¡Para comprobar que en realidad sí! ¡Sí me quieres! ¿Se da? ¡Para comprobar que sí me quieres! ¡Dira! ¡Qué bonito! ¡¿Quiere si soy yo, amigos? ¡Pinche furro! ¡Soy un furro a la verga! ¡Sí, me vale verga! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡O tal vez sí! ¡Nunca lo van a saber! ¡Brona! ¡Buenas tardes! ¿Dónde está el...? ¡A la verga! ¡Déjame le bajo a pinche cuacete! ¡Está bien alto, güey!